La llegada del COVID-19 a Nicaragua y el fuerte impacto de los huracanes a finales de 2020 agudizó las lesiones a la economía nacional. Las autoridades de gobierno han tenido que recurrir a deuda externa para responder a estas emergencias. En su más reciente comparecencia, el Banco Central de Nicaragua se muestra optimista y estima una recuperación de crecimiento económico impulsado por préstamos externos. El proceso de reactivación económica se vería impulsado por el importante incremento en el programa de inversión pública que ejecuta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, producto de la reconstrucción de infraestructura dañada por los huracanes Eta e Iota, lo que no obstante incidirá en el aumento del déficit del sector público no financiero. Con relación a la deuda pública, se espera un crecimiento moderado en términos del indicador de deuda pública a PIB, producto de los mayores desembolsos externos para financiar el programa de inversión pública. Pero no todo es color de rosa. Según un análisis económico de expediente público, la proyección del Banco Central no se cumpliría, pues solo generaría una leve mejora. Por otro lado, hay mucha preocupación por el nivel de endeudamiento, que estaría alcanzando valores críticos inaceptables. Este criterio también es compartido por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Pareciera que es manejable. Sin embargo, la tendencia sugiere un rápido crecimiento de este indicador, por lo que puede pensarse en potenciales problemas de mediano plazo. Y las cifras lo demuestran. Durante los últimos años y hasta 2016, este indicador dejó de ser estable en un promedio de 31% del PIB e inició a crecer a mayor ritmo a partir del 2017, mientras que para 2021 estimamos que podría alcanzar o superar el 50% del PIB. En este caso, de cierta manera, el país corre el riesgo, si no se mejoran los ingresos propios, de seguir necesitando mayor financiamiento al punto de que les sea más caro acceder a más deuda. Por otro lado, el incremento del presupuesto general de la República en 2021 igualará al gasto total de 2003, que oscila en los 101 mil millones de Córdobas que, según expediente público, entrarían al gasto público del país. Esta teoría es reafirmada por la diputada de la Comisión Económica, Azucena Castillo. Si estimamos que el gasto público en 2021, 18 años después de 2003, vamos a tener el mismo presupuesto, pues solamente deja al descubierto un fracaso absoluto del manejo de la economía y de la política misma. No tuvieron ni la visión ni el tacto político para enfrentar una simple propuesta de un grupo de estudiantes en ese momento. Se metieron en aguas profundas por falta, como te digo, de la habilidad política. Marcos Medina, Noticias 12.